Compañeros diputados y diputadas, público en general y los medios que nos acompañan. Honorable Pleno Legislativo, la suscrita diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Vech, en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la X-V Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo, en uso de mi facultad que me otorga el artículo 68, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y los diversos 108 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permitan someter a la consideración de esta soberanía popular la siguiente iniciativa de decreto, porque se adiciona un segundo párrafo del artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con la base de los siguientes. Exposición de motivos. La UNESCO considera que los medios públicos y comunitarios deben estar protegidos institucionalmente y deben tener garantizado su financiación para que puedan ejercer sus funciones centrales para la consolidación de la democracia. Dichos órganos, Rector, señalan algunas características de los medios públicos. Son financiados y controlados por el público. Para el público no son comerciales ni de propiedad gubernamental. Son libres de jurisdicción política y la presión a partir de la fuerza comercial. El transitorio décimo de nuestra Constitución Federal señala expresamente que los medios públicos que presenten servicios de radio y fusión deberán contar con la dependencia editorial, autonomía de gestión pública, garantías de participación ciudadana, reglas claras de transparencia y rendición de cuentas. Defensa de contenido, opciones de financiamiento pleno, acceso a la tecnología y reglas para expresión de diversidades ideológicas, técnicas y culturales. El sistema quintanarroense de comunicación social crea por decreto en el año de 1985, se integra y abarca los siguientes medios, televisión, radio, prensa, audiovisual, conferencias, cine y el Instituto de la Oportunidad Pública, Opinión Pública. Sin embargo, este sistema no tiene instrumento de participación ciudadana, ya que sus órganos de gobierno, juntas directivas, dirección general y consejo consultivo están integrados por servidores públicos. De la anterior expuesta se observa la necesidad de incorporar a los ciudadanos del sistema quintanarroense de comunicación social para evitar la detención de utilizar los medios sociales como medio de propagandismo y de protección a servidores públicos para descalificar a opositores del sistema, manipulando la información y el uso del mismo para intereses propios de un grupo específico. En razón del expuesto y fundado, someto la consideración de esta honorable decimotinta legislatura constitucional del Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo. Iniciativa de decreto porque se adiciona un segundo párrafo al artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo. Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo. Segundo, los medios de comunicación públicos deben reflejar la pluralidad política, étnica, social, cultural de los habitantes del Estado. Estos medios deben contar con la personalidad jurídica, patrimonio propio y deben ser dirigidos por un Consejo Ciudadano Honorario. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al mismo día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, se derroga todas aquellas disposiciones jurídicas que se contrapongan en el presente decreto. Chetumal, Quintana Roo, a 10 de marzo del año 2017. Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pérez, Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Secretaria, Silvia hace turno.